Hola, hello, se forma el show, vamos a rapearlo, tu sabes dímelo, diferente directamente que pasó, así soy yo, tan normal, escucha esta historia que te vengo a contar, la historia de un niño de un barrio, en la calle adijarios, estudios primarios, pero mira como te rapeo, te cuido con eso feo, si malas tan mal te veo, todo el mundo se ve, todo corre si se escucha los disparos, federales a veces son muy malos, un ojo pa' la frente, otro pa' la espalda, las normas son las normas, aquí todo se salva, la calle nos perdona, ten cuidado por aquellas zonas, se cree que juegan como maratona, también voy a decir que mi barrio es muy bonito, aunque haya delito, con su flamenco yo me denrito. Yo no lo cambio por nada, lo que yo vivo en el barrio yo que a veces ve al mar, por nada, yo no lo cambio por nada, a mi gente y a mi barrio yo no lo puedo remediar. La calle está mala, chiquillo, en el rastro venden collares y anillos, falta de respeto, sacan los cuchillos, o quizá el revólver y apretan el gatillo, un barrio caliente no vigila, los agentes, dinero en nuestras mentes, eso a todas horas, los niños y sus pelotas molestan a las señoras. I.O.T.B., somos cales, ardiendo el palé, I.O.T.B., somos cales, ardiendo el palé, se creen que rapean y que lo buscan la DEA, y salen corriendo a la hora a la pelea, que se iban a carcuchos, gata, ese rucho, a la mala, son muchos rapos desde pequeños, este es mi barrio y te lo seño, par, se fuman de su leño, todo el mundo lucha, vive, llora pa' cumplir sus sueños. I.O.T.B., yo no lo cambio por na', lo que yo vivo en el barrio yo ya vete de alma, I.O.T.B., yo no lo cambio por na', a mi gente y a mi barrio yo no lo puedo remediar. I.O.T.B., en la candela la cosa esta buena, levántate, libérate de las cadenas, vamos a sonreír que la vida es muy corta, problemas no importan, se soportan, se sobrellevan, somos los que somos, corre fuego nuestra pena, la niña bailando, la gente disfrutando, disfrutando el momento, al final cabo a todo el mundo, le gusta el flamenco activo 24-7, es lo que hay, no es lo que oscosa, piensa y dale al play, esto es barrio, y la cosita que lo componen, mujeres tan guapas parecen bombones, baila lo borrachito y te cuido con los tacos. Por na', yo no lo cambio por na', a mi gente y a mi barrio no lo puedo remediar, di, di, diferente, a mi gente y a mi barrio no lo puedo remediar, yo sé que en el beat, María Mena, a mi barrio no lo puedo remediar. ¡Suscríbete al canal!